Bueno, en primer orden me sumo a las felicitaciones del caso de alguien que ha ejercido cargo de elección popular y cargo dentro del Poder Ejecutivo, de que desde el sector privado se promuevan estos espacios de debate, de análisis, de crítica y que se entregue luego como insumos al ente rector en materia de defensa y promoción de los derechos de la mujer, esto es, al Ministerio de la Mujer y entiendo que la propia Ministra de Estado clausurará el evento. Felicitaciones al Grupo RPP. Patricia, y felicitando también Elena por su exposición y su visión, que tiene el común denominador de la violencia y del acoso político hacia las mujeres que osamos incursionar en política, cuando hablamos de empoderamiento de la mujer en política, hablamos de autonomía. Y creo que ha hecho muy bien el Grupo RPP de dividir estos matices, estas áreas, ¿no? El empoderamiento físico, económico y a nosotros nos toca el político. Tú decías, Patricia, que nosotros hemos ido conquistando nuestros derechos. Y yo quisiera verlo más bien como que se nos han restituido, restituido los derechos que históricamente nos pertenecen. Es una vergüenza que hace apenas 62 años, allá por 1956, recién las mujeres en el Perú hayamos tenido el derecho de elegir. Es una vergüenza que cifras todavía oficiales de la RENIEC al 2010, hayan más de 4 millones y medio de personas indocumentadas en el Perú, es decir, que no existen para el Estado y de las cuales mayoritariamente son mujeres y mujeres de las zonas rurales y de los pueblos amazónicos. Si no existimos para el Estado, los índices, los indicadores que se requieren para hacer políticas públicas efectivas no van a funcionar. ¿Estamos avanzando? Sí. Pero hay de las mujeres que se meten en política. Las mujeres que nos metemos en política sabemos, me vas a recordar un poco el texto del Código Penal, el que a sabiendas. Sabemos a qué atenernos. Porque a nosotros la crítica, cuando nos equivocamos, no es la misma que la del varón, del hombre en política. A la mujer se le critica, a la mujer se le sentencia y encima se la condena a volver a sus casas, a sus hogares. La mujer es víctima de todo tipo de hostigamiento, que seguramente lo vamos a ver durante el debate y ver cómo podemos solucionar este tema. Yo te compartía off the record, Patricia, cuando culminé mi periodo parlamentario, porque también fui congresista del anterior congreso, un empresario, un periodista, se apersonaron a mi oficina de congresista en el cercado de Lima, que es tan difícil llegar por el tráfico, para pedirme que abandone la política, que retorne a ICA, que nuevamente ejerza la función notarial, que ya para qué la política. Y yo estimo esto como un tema de machismo y de intolerancia a que hayan mujeres que participen activamente. Lastimosamente hemos sido prácticamente borradas del mapa electoral a la luz de las cifras de las elecciones regionales y municipales del 2016. Pero por lo menos para ver la política del vaso medio lleno, me quedo con las 35 parlamentarias electas en el actual periodo legislativo 2016-2021, que representan el 27%. Históricamente, lamentablemente, hasta ahora en el Perú no podemos siquiera superar la cuota de género del 30% y vamos por masa, vamos por la paridad. Y creo que hay que pasar de la igualdad formal, que es aquella que en blanco y negro nos dicen las normas, que todos y todas somos iguales ante la ley, a la igualdad sustantiva. Es decir, esa igualdad de facto, aquella que nos permita ejercer nuestros derechos, aplicar nuestros derechos en la realidad, que podamos nosotros cuantificar ese ejercicio del derecho, esa igualdad sustantiva que nos permita ser iguales con los hombres en empleo, en ocupación, en pensiones, en sueldos. Yo creo que habrá espacio para hablar de más, pero que históricamente debemos acabar con esta desigualdad y pronto ya no hablar de ella ni de inclusión, sino más bien hablar de convivencia. Y creo que espacios como estos son propicios para esos fines. Muy bien, Ana. Muchísimas gracias.